Es que con nosotras se ve bien bonito Entonces Sandra Hay una sombra atrate Ah no, al lado de ella Al lado, al lado Yo hay que ir Entonces Sandra Por allí nos encomendaron Una misión Con usted Y para usted Así es de que A la cuenta De tres Uno Dos Tres Estas son las mañanitas Que cantaba El rey Navi Hoy posee Su cumpleaños Y las cantamos así Despierta Sandra Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Canta la luna Y ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Yo a la luz del día No es Dios Levántate de mañana Mira que ya amaneció Tota la luna Tota la luna Tota la luna Tota la luna Ya fue Ya fue Ya fue Pasó Felicidades 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 Vaya Entonces Sandra Por allí nos encomendaron Esa misión Sabemos que su cumpleaños Ya pasó hace unos cuantos días Pero no importa Porque aquí Nosotros somos misioneros Y queríamos compartir con usted También la felicidad De su cumpleaños Que fue recientemente Así es de que ¿Se va a decir de parte de quién? Vaya De parte de su comadre De Chabelita Aventura Vaya Entonces A la cuenta de tres Sopla la Belita por favor Y pida el deseo De su vida Uno Dos Tres Felicidades Felicidades Ahí está la foto De ella también Felicidades Felicidades Bueno Yo no entiendo Mordida Esa bien duro eso Es duro Aunque sea la seña Aunque sea la seña Es que lleva una capa De no sé Fondant Yo no entiendo Cuando viene Yo no entiendo Porque la gente O sea A veces le dicen Pide el deseo Y en segundos Lo sopla ya Y rápido lo piensa Y yo unas tres horas Me tardaba pidiendo el deseo ¿Por qué carro y casa Y todo eso Tampoco ¿Qué es eso? ¿De baile verdad? A ella le gusta Porque le gusta mucho Le gusta la música Le gusta el baile Yo ni sé bailar Para decir Pero le gusta Pero así Me gusta Entonces mañana Que ella sea una jurada También Sí Sí Tiene que ser Pero bien Ay me da bien Por favor Yo no compré a nadie Ellos compran Porque es amigo De aquella Ajá Es amiga de aquella No aprende las lecciones Papá Así que nosotros Tenemos que ganarlo No andemos Retira lo dicho Entonces Sí mi amor No hay de la fe Vaya entonces Ganáte lo justo Sí Sí Como no le lo compró ¿Ya puedo darse? Sí Ya lo estás comprando Ya 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 Cuidado Cuidado Un pastel No puedo comprar Vaya Y eso Comprar Vaya Entonces Dabli No sé No le he probado Ahí Sí Sí Ah Ok Va entonces Mañana va a estar Todavía estoy aquí Sandra Ah Yo creo que mi hermano Dijo que nos iríamos Como al mediodía Ok Tal vez hemos comenzado Entonces ya el evento A esa hora Y este Chabelita envió Cien dólares Para el pastel Y lo de su cumpleaños Así que El pastel vale Cuarenta Y todavía hay sesenta dólares Así que tal vez mañana Podemos comer Qué sé yo Pollito o algo Cuando usted está aquí Por acá Para En el almuerzo Antes que se vaya Para Para Una sopita De gallina Una sopita De gallina Pane relleno Si quiere Aman Mañana Ajá Vaya Entre Tacos Sopa de gallina India Pollo Frito Del que Vienen En el campero O Pollo O pan Pane relleno ¿Qué prefieres? Yo digo Sopa de gallina ¡Pan Pane relleno! ¡Pan Pane relleno! ¡Pan Pane relleno! Pane relleno! ¡Pan Pane relleno! Ella sabe lo bueno Pero dice Que unas cinco Pane relleno Una gallina para cada uno Hay que asegurarnos primero que no deje huérfano Nos vamos a descansar para continuar mañana con este reto de baile Así es de que esperamos que hasta el momento lo estén disfrutando los suscriptores Y pues que sea lo que estaban acostumbrados a ver antes en el 4K Vamos a ver Vamos a preguntar a Sandra Sandra ¿Qué le pareció este reto de baile? A mí me gustó mucho ¿Le gustó mucho? Es diferente a como uno lo mira en video ¿verdad? Obviamente Los anuncios tienen mucho que ver Porque pausa Ya no le puedo hacer eso Aquí no había sido un anuncio Y pausa porque ya Es en cámara lenta Sí Ah Sí Le dije a uno de ellos No es lo mismo verlo en video Ver la serie de las personas Y conocerlos a todos ustedes ¿verdad? Porque sí le pone en mente a todo lo que hacen Y la verdad yo disfruto los videos al 100 Siempre estamos ahí pendientes de todos los que están ahí atrás ¿verdad? Este criticando Obviamente tienen que haber críticas Y a veces son constructivas Y a veces son destructivas Porque juegan con la mente de las personas Y más de ustedes Que le ponen mucho empeño a lo que hacen Porque lo que hacen ustedes Es un gran trabajo Y yo la verdad yo lo reconozco Gracias Gracias A las temperaturas que están ahorita Yo siento que me estoy derritiendo Pero sí yo la verdad Mis respetos para todos ustedes Porque la verdad Sí le pone en mente Verdad Y se les agradece mucho Y esto que por este triple empate Tenemos que continuar mañana Porque hubiéramos terminado como las 3 o 4 de la mañana Y hubiéramos continuado por lo que veo Sí, mi hermano dice No, yo ya tengo un sueño Y dice No, no, no Y luego Al otro ratito le digo Pues a disfrutar Porque venimos así como Con corto tiempo Sí, eso sí Me falta todavía Pero este no Yo voy corriendo Básicamente al tiempo Que él lleva Básicamente Pero Sí, me da mucho gusto Haber venido Y conocerlos a todos En persona Y son todos bien lindos Gracias Gracias Y las 4 ahí Ah, yo pensé que ustedes 4 Ah, ok Que no los comenten Otra cosa Y también me dijo Que no hay anuncios comerciales Aquí no hay anuncios Anuncios comerciales Hola, muy buenas tardes En este día Quiero promocionarle La agua mineral Es quip Se puede, se puede Saben lo que ella me sigue Es cuando yo le digo A algunos ahí Que comentan En los envíos del Chito Les digo Que tengo un postal de naranja Y entonces ella me sigue Y empieza a poner naranja Le digo Nayeli Más de por finca Le digo yo No, no entendí Naranja Oh, no entendí Naranja Laranja Hermana Ella tenía naranja Ah Ella tiene naranja ¿Pero para qué Ganar naranja? Para que no te alarmen Ah Claro Ah Para que no te vuelve La naranja Ah, ¿qué? y ah pero la compra también la próxima vez cambiarla que si tengo tengo un racimo de banana para que la fruta sea diferente en forma pero al final es que me la pelen prácticamente realmente está diciendo lo que eso viene por lado de la crítica o sea vamos a la mejor así así algo así entonces no le gusta comer vaya entonces y ahora yo también bueno entonces esperamos que siga disfrutando aquí con la compañía de nosotros y que tenga una bonita noche que descanse también por qué Cálmate Estaba molita el susto Estaba molita el susto Cálmate Yo entiendo por qué no va a dormir ¿Por qué? Nada, no ¿Por qué? No, pero es que quedó traumado con el baile ¡Ah! Te tengo un montón de deuda allá en la cara que me están esperando ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pura bruja! ¡Sí! ¡Pura bruja! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡La risa de antes! ¡Ya tiene tiempo que no le sale a Nayeli! ¿Cuál era? ¡Una risa bien loca! ¡Ajá! ¡Ya no! ¡Gracias a Dios! ¡Sí! ¡Horrible! ¡Sí! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, entonces esta pausa nos va a servir para que se organizen mejor para que se organizen mejor las parejas para que la sirena también pueda hacer una sopita de gallina india para que para disfrutar el resto el resto del dinero que envió Chabelita por el cumpleaños de Sandra para que el DJ se prepare con otro ritmo de música para que las cosas salgan así como están bonitas porque ya es tarde y ya todos están cansados de estar aquí de la mañana este y para agarrar fuerza y energía y ponerle más feeling ajá ¿Quiénes se han divertido este día? ¡Yo! ¿Quiénes? no solo divertido es conmigo también ¿Quiénes extrañaban ya este tipo de eventos de música con jueces y todo? ya lo extrañaban ajá usted nunca había estado usted nunca había estado usted nunca había estado el chele tampoco había estado la calle tampoco había estado y usted fue malísimo hija el seco no te había estado el seco tampoco pero fuimos recios ahí bailando ¿saben quién hizo falta en este tipo de baile muchachas? no este ha sido este baila casi igual es que la familia es mi familia es que la familia es mi familia bueno entonces al vez no sirve para algo no sirve para algo no sirve para algo no sirve para algo así o más claro la ofensa es que vengan de un hombre no me afectan camarón es que es una ofensa en la realidad dice o sea que para qué la ofensa que vengan de un hombre está haciendo ofensa por lo que dice primero a él y entonces también para el incierto